Vamos con nuestro mexicano rifado el día de hoy, vamos a platicar con el doctor Alexander Crowham, él estudió medicina en la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México, con especialidad de medicina interna y subespecialidad de endocrinología y metabolismo. Participó durante varios años en el Departamento de Enseñanza del Centro Médico ABC y, bueno, pues una historia interesante. Doctor, ¿cómo está? Los saludo con muchísimo gusto, ¿cómo le va? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, mire, trabajando. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia? Encerradito y trabajando desde casa. El doctor se certificó en medicina anti-envejecimiento regenerativa y funcional por la American Academy of Anti-Agentic Medicine. Vamos a envejecer de todos modos, pero ¿hay esperanza de la eterna juventud o no? Mira, primero la certificación inicial fue en medicina anti-envejecimiento y regenerativa, pero después hice una certificación en medicina funcional y la respuesta a tu pregunta es, por supuesto que todos vamos a envejecer, pero el tema es cómo queremos envejecer y esa es la idea y es donde entra este terreno de la medicina funcional que tiene una visión completamente diferente a la medicina convencional. A ver, ¿qué es esto de la medicina funcional? Porque incluso acaba de presentar su libro, Medicina Funcional, la revolución del tratamiento médico. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esta medicina funcional? Mira, ha habido un cambio, digamos, en la evolución de los problemas de salud. Los problemas tradicionales de salud eran infecciones y lesiones. Y esto ha venido cambiando y hoy realmente lo que nos agobia más como individuos, como sociedades, incluso como, vamos a decir, naciones, porque esto, los servicios de salud de muchos países están hoy en día rebasados, son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir diabetes, obesidad, cáncer, demencia, arteriosclerosis, en fin. Y el problema es que el sistema convencional de salud no tiene las capacidades de lidiar con estas enfermedades. Y ahí es donde surge todo un cuestionamiento y que en los últimos 25, 30 años ha dado pie a que, pues, aparecieran modalidades como la medicina funcional, que sí está, pues, realmente diseñada para llegar a la raíz de los problemas, entender por qué ocurren las cosas y no solamente controlar con un medicamento. Y de esta manera, la idea es curar muchos de estos problemas y revertirlos de manera definitiva. Eso es lo que hace la medicina funcional. A ver, vamos a tomarlo como un ejemplo. A ver, vamos a ver, llega un paciente y ya no se va a tratar con esta medicina convencional. Lo que va a hacer es que ahora se trabaja con esta medicina funcional. Entonces, desde el momento que llega a un consultorio, ¿cómo se va a trabajar con él para explicarle que no se hace de forma convencional o medicina convencional, sino que usted va a trabajar con él a través de esta medicina funcional? Mira, lo primero que hace, señor, es que tienes que conocer de manera integral, de manera completa a la persona con la que estás trabajando. Entonces, en una consulta de 10 minutos, 15 o 20, que es lo tradicional, eso no funciona. Una primera evaluación de medicina funcional generalmente son dos horas y, de hecho, para pacientes subsecuentes es alrededor de hora y media. ¿Por qué? Porque tienes que conocer mucha información, tienes que conocer los antecedentes personales, familiares, cuáles de esos antecedentes contribuyeron en un momento dado a producir estos problemas, a generar estos problemas de salud o por qué situaciones estos problemas persisten a lo largo del tiempo. Tienes que conocer los hábitos de vida y esto quiere decir nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, control de sueño, control de estrés, calidad del sueño y relaciones interpersonales. Tienes que conocer también una serie de elementos, digamos, emocionales, mentales, espirituales. Esto quiere decir, entre otras cosas, propósito de vida y con qué se vincula el individuo. Y tienes que hacer todo este análisis bajo la óptica de los procesos fisiológicos más importantes, que son los que en un momento dado, cuando se descompensan, generan todas las enfermedades. Entonces, este es un proceso mucho más integral. No es una medicina alternativa, no es una medicina mágica, está completa y absolutamente sustentada en ciencia, pero lo que hace es que fortalece la relación médico-paciente y en lugar de quedarse en decir, bueno, esta es la enfermedad porque así se manifestó el problema, tengo que comprender de dónde vino, por qué vino, para darle una solución. Ahora, lo que dices es súper importante, doctor. A ver, nos está diciendo que prácticamente una consulta con un paciente tiene que durar alrededor de hora y media, dos horas y media, lo que implica precisamente que existe todo este proceso de conocimiento y reconocimiento de este paciente y que de alguna manera es lo que se va a fijar dentro de esta medicina funcional para poder avanzar. ¿Cómo hacerle, cómo hacer esto? En su caso podría ser, pero en el caso, por ejemplo, de un sistema de salud como el que tenemos en nuestro país, ¿se puede aplicar la medicina funcional en el Seguro Social? Mira, vamos a partir aquí de una premisa y tu pregunta es extraordinaria, te felicito porque creo que le estás dando al clavo. El problema de salud, tienes que estar de acuerdo conmigo, es uno de estos que llamamos hoy en día problemas perversos. ¿Qué significa esto de problemas perversos? Que realmente son tan complejos, hay tantas cosas involucradas en ellos, hay tantos, vamos a decir, participantes o jugadores en todo esto y hay tantas repercusiones desde el punto de vista económico que no tienen una solución sencilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy la medicina convencional deposita en el individuo, haz de cuenta, da toda la culpa de sus problemas. Pensemos, por ejemplo, en obesidad. Y el médico convencional te va a decir, pues tú tienes obesidad porque no comes lo que debes de comer o porque no haces el ejercicio físico. Pero si tú analizas esto en el contexto mucho más amplio, te das cuenta de que tienes que considerar acceso a alimentos, tienes que considerar mercadotecnia, tienes que considerar industria agropecuaria, tienes que considerar toxicidad, tienes que tomar en consideración, digamos, disponibilidad de alimentos. Hay muchos factores y la medicina convencional no hace eso. En la medicina funcional tienes que tomar en cuenta todo eso y tienes que ver cómo puedes en un momento dado recuperar el equilibrio para que el organismo vuelva a funcionar normalmente. Si en la respuesta es podemos aplicarle esto globalmente en todo el sistema de salud, si esperamos a que ya ocurran los problemas, la respuesta es no. Pero ¿qué sucede si actuamos mucho antes y en lugar de esperar a que, vamos a decir esto, ya se manifieste, empezamos con una educación y empezamos con cambio de hábitos? Y esto tiene que partir desde la casa, por supuesto, y en las escuelas. Entonces, en lugar de tratar enfermedad, vamos a cambiar esta narrativa y vamos a crear salud. Y esto sí lo puedes hacer si lo empiezas desde muy temprano y lo haces a nivel de toda la sociedad. Eso en gran medida es parte del porqué del libro. El libro surgió como un propósito de educación, de comunicarle a la gente que tiene otras alternativas, tiene otras opciones a las cuales puede recurrir. Y en lugar de esperar a que alguien nos diga, tienes este problema y tomas este medicamento, ¿cómo tomo yo en mis manos las riendas de mi salud? Bien, me queda un minuto y medio para concluir. Doctor, nos queda un minuto y medio, pero sí me gustaría decir y entender que en este sentido lo que usted está trabajando en este libro y de la medicina funcional es sumamente importante en este momento en el que estamos viviendo en una cuestión de salud, no solamente nacional, sino mundial. Y que seguramente en lo que se refería en la cuestión de las relaciones interpersonales, en los hábitos, en la forma en cómo se tiene que aplicar, será una herramienta hiper necesaria para lo que viene una vez que, ojalá así suceda ya pronto, podamos pasar esta pandemia. Sí, tenemos que aprender de esto, tenemos que darnos cuenta qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba y qué es lo que tenemos que cambiar. Los sistemas de salud en México están rebasados y entonces algo tenemos que hacer diferente y tenemos que regresar a las bases. Y las bases, insisto, son educación y cambio en hábitos. Sus datos, doctor, ¿ya podemos conseguir el libro en todos lados? En todas las librerías, el libro lo editó Trilce, se puede conseguir directamente a través de la editorial, pero también en todas las librerías y también en línea. Y respecto a localizarnos a nosotros, a través de la página web es lo más sencillo, www.vitaplenos.com. Y redes sociales aparece como Dr. Krugam. Gracias, doctor. Medicina Funcional, la revolución del tratamiento médico. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por haber sido nuestro mexicano refado el día de hoy. Le mandamos un abrazo grande. Al contrario, mil gracias.